Queremos hacer un reconocimiento en particular a Livia García, la candidata del PAN PRI-PRD, ya que su cuestionario es en absoluto el que cuenta con las propuestas más específicas y es el más completo de todos ellos. Se destaca el programa de prevención de violencia y delincuencia, el escuadrón anti-extorsión, la plataforma digital para prevenir la violencia de género, y una contraloría social ciudadana. Para mí es un compromiso latente el trabajar de manera muy importante por recuperar la paz en Guanajuato, pero hacerlo alejado de esta situación que se da en las campañas, de trivializar la problemática de seguridad, de ofrecer respuestas que son sencillas y tal vez ocurrentes a un problema tan complejo como la seguridad, porque nos permite en estas áreas de oportunidad fortalecer nuestra visión de la seguridad, nuestra estrategia, una verdadera estrategia que tiene que estar abierta también al escrutinio ciudadano. Y hacer hoy patente con la gente de Guanajuato mi compromiso de recuperar la paz, la seguridad y de trabajar en una estrategia que nos permita atender esta problemática que sabemos se vive en el país, pero que muy particularmente también sentimos en Guanajuato. Aquello que se ha hecho bien hay que fortalecerlo, porque las buenas prácticas en materia de seguridad, el fortalecimiento institucional siempre será un buen camino y por supuesto sin tener temor de cambiar aquello que haya que cambiar para dar un resultado diferente a la gente. En eso se basa esta estrategia de seguridad para Guanajuato y hoy agradezco profundamente este reconocimiento que el observatorio hace al proyecto que presentamos. Muchas gracias.